España prepara las urnas para las elecciones nacionales más disputadas en décadas. Más de 36 millones de ciudadanos están llamados a votar. Aunque las cifras de indecisos siguen siendo altas, se espera una participación que supere la habitual. Hasta cuatro partidos se disputan la victoria en estos comicios. El Partido Popular, el Partido Socialista, Ciudadanos y Podemos. Y las encuestas arrojan múltiples posibilidades de alianza postelectoral. Pues la verdad que no lo tengo muy claro. Yo creo que va a estar esto reñido. ¿Van a tener que pactar? Yo creo que sí. Lo que no sé es quién con quién, la verdad. Yo creo que va a ganar el PP, segundo va a quedar Ciudadanos y pactarán y seguirán las cosas similares a como están ahora. Las urnas abrirán a las 9 de la mañana y cerrarán a las 8 de la tarde. El 20 de serán una prueba de fuego para el PSOE y su líder Pedro Sánchez, que lucharán por mantener una posición predominante en la política española. Y al mismo tiempo es la hora de la verdad para los nuevos partidos como Ciudadanos, que tendrán que confirmar en sufragio su buen desempeño en los sondeos. Lo mismo para Podemos, que espera quedar entre los tres partidos más votados. Mientras Mariano Rajoy, que encabeza todas las encuestas, espera tener una mayoría suficientemente sólida para seguir siendo presidente del gobierno.